Mi madre me decía ayer, me mandó un mensaje, dice bueno ya te queda menos, último día y tal, y pues eso es lo malo, es que no me queda menos. Bueno, ya pues vendremos el previstador, Terbi, eh. Muy bien. Bueno Terbi, que has estado con nosotros aquí en el curso de Experto en la Gama, por lo que te ha parecido esta semana que has estado aquí con nosotros. Bueno, pues la verdad que muy bien, o sea, me lo he pasado genial. Eh, aparte de conocer a la gente y conocerte a ti, eh, el curso es muy didáctico, se te pasan las horas volando, y como estás aprendiendo y sabes que al final, pues todo lo que aprendas lo vas a recibir y vas a aprender o vas a ver cómo la gente se comporta y aprender un poco más de ti, pues bueno, la verdad que muy bien, me ha gustado mucho. Que se te ha pasado rápido, eh. Sí. No has estado una semana entera, ¿no? Sí, sí. Te falta un poco para completar todo el programa, pero vamos, que toda la parte de autoconocimiento ya la tienes. Sí, me voy y me quedo con las ganas un poco de seguir y hasta el final, por motivos laborales no puedo, pero sí que me voy con las ganas. Bueno, a ver, ¿qué te has visto? ¿En qué tipo te has visto? A ver, Terbi, ¿qué tipo te has visto? Pues pensé con muchas dudas. Sí. Porque primero pensaba que tenía un poco de tres, un poco de seis. Estuve dos o tres días pensando que era un seis. Y bueno, comentándolo con los demás compañeros, con Alberto, al final me he visto en un nueve. En un nueve. Sí, un nueve. Tu tranquilidad, tu saber estar, tu empatía, tu bondad, tu tranquilidad, la estabilidad, el entrar en conflicto. Sí, sí, eso es lo más claro que he visto. Y teniendo claro que siempre en mi vida lo que he querido es, pues eso, mantener esa tranquilidad o ese status quo, o que llámalo como quieras. Mantener sobre todo los ritmos, la solidaridad, tu propio estilo de vida. Sí, todo lo que he hecho en mi vida yo creo que ha ido en ese sentido, a mantener una estabilidad sin grandes altibajos. O sea, además, cuando se está contigo, es que aportas calma, está a gusto, eres un tío majo, está bien contigo. O sea, eres una persona que al estar, pues creas buen ambiente. Y eso es que yo no es propio de una de las virtudes del nueve, ¿no? De que cuando estás al lado de un nueve, te haces sentir bien, te sientes a gusto, bueno... Sí. Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales del nueve es que es lo que te hace sentir bien. Porque él está a gusto, está apacible, además le ves bueno, le ves buena persona, le ves venir, le ves empático, no le ves que tenga unas segundas intenciones. Yo creo que la benevolencia, que es una de las características del nueve, ¿no? El que le ves venir bien, ¿no? Benevolencia es bene volere, quererte bien, ¿no? Que viene de buenas. Esa bondad básica del nueve. Sí, bueno, no me vas a ver en mucho fregado, ni en muchas disputas, ni en mucho... Eso, algo que altere normalmente la... Bueno, pues eso, la estabilidad, no voy a estar mucho ahí, normalmente. Esa es la grande que estuve todo bien. Aunque después también tengo mi mal genio, ¿eh? Ahí tienes punto, ¿eh? Ahí tienes punto del nueve de... Sí. Bueno, al final el ocho del nueve del uno tienes a buscar el control, de tener controlado su estilo de vida, su pequeño planeta, ¿no? Exacto. Como el principito. Pero bueno, son cosas así, todo el mundo tiene sus cosas. Bueno, a ver, Tervic, ¿tú por qué viniste a este curso? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué elegiste aquí el experto en Enagrama, aquí con nosotros y no en otras escuelas? Bueno, eh... Hablamos de treces. Sí. El Enagrama lo descubrí no hace mucho, me hablaron de él hace tres o cuatro meses. Ajá. Y pues en internet empiezas a mirar, a buscar un poco de información y la información que más completa vi, la que más me llevó, pues por la forma, por la didáctica o por la cantidad de información que había, era la que vi en tu página o en tu canal de YouTube. Ajá. Entonces, bueno, me coincidía ahora que podía escaparme unos días y nada, no me lo pensé. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que más te convenció de animarte? O sea, ¿qué es lo que dijiste? Esto, esto creo que no vale. Bueno, pues yo creo que lo básico es las ganas. O sea, las ganas de conocerme a mí y de conocer a los demás. O sea, yo veía que pasaban cosas tanto en mí como en otras personas y esas ganas de querer entenderlo, de buscar una explicación, aunque bueno, luego no todo tendrá explicación, pero por lo menos de saber entenderlo, eso es lo que me decidió, sí. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo has visto el ambiente del curso? ¿Cómo has visto los compañeros? Bien, hombre. La verdad que desde el primer día, todos muy motivados, cada día descubriendo cosas, cada día profundizando más, viendo que las cosas iban encajando, todo lo que íbamos aprendiendo de una forma u otra, pues al final se va completando el rompecabezas. Como que vas haciendo el puzzle, ¿verdad? De los eneotipos, a ver cómo son los nueve, cómo son los unos, cómo son los doce. Sí, sí, sí. Y una cosa muy didáctica es los ejemplos que pones, pues de tu entorno o de compañeros. La verdad que te aclara mucho. Te aclara mucho porque ves circunstancias y las unes. Dices, bueno, pues esto que le pasó a él también me ha pasado a mí. Y al final pues te das cuenta. Ah, que es que sobre todo como se aprende son con los ejemplos y escuchando a la gente y viendo a otras personas. Pero al final es que el eneagrama, claro, tú cuando lo lees en libros o cuando ves vídeos, claro, el tú identificarte con, hasta que no conoces a otras personas que son como tú o entiendes lo que realmente sienten o pones ejemplos del día a día, hasta ese punto, es que hasta que no ves eso con claridad, ¿verdad? Tienes esa confusión. No, yo leí algún libro, bueno, alguna introducción y te haces una idea, pero claro, no tiene nada que ver con eso, con ver ejemplos y verlo en la realidad. La verdad que ahí es cuando te aclara y lo entiendes realmente. ¿Qué te parece esta combinación de unir los instintos, el eneagrama, la morfología? Bien, interesante, interesante porque casi que los instintos, aunque bueno, pues al final son tres y parece que concentran más, pero te aclaran mucho, te aclaran mucho luego el eneatipo, exacto. Son mucho más fáciles a lo mejor de distinguir en una persona que estás conociendo al principio o que ya conoces. Al principio cuando no tienes tanta información sobre el eneagrama, los instintos parece que pueden estar un poco más claros y ya, bueno, pues a partir de ahí vas dándote cuenta un poco de todo. Efectivamente. Y luego la morfología pues ya es la, bueno, la bota que colma el vaso porque te da ese choque de información, ¿no? Esa primera impresión de la cara que es muy importante y que, bueno, que lleva su tiempo conocerla en profundidad, pero sí que la primera impresión es que es muy interesante, sí. Hay que seguir viéndose uno y un poco investigándose, sí. Bueno, la próxima vez nos vemos en Canarias o aquí en Madrid en otro curso. Muy bien, espero que sí. Muchas gracias, Alberto. Te vamos abajo, hombre. Venga.